... Hace casi 150 años, Julio Verne imaginó y describió, en viaje al centro de la Tierra, una gruta fabulosa llena de cristales gigantes y transparentes. Pero nunca se había encontrado una cueva así en ningún continente. Naika, la cueva de cristal. Hasta entonces, los cristales más grandes que se conocían tenían la talla de un hombre. Nadie había imaginado que podrían alcanzar, como estos de Naika, los 13 metros de altura. Igual que un edificio de tres pisos. La temperatura aumenta de pronto. Ya estamos a 50 grados. Es como la entrada de un hombre. Y allí arriba la temperatura es de 60 grados. 60 grados. La temperatura aumenta de pronto. La temperatura aumenta de pronto. Ya estamos a 50 grados. Ya estamos a 50 grados. La luz de los aparatos, reflejada en las pequeñas facetas de la masa rocosa Cruzaba sus surtidores de fuego bajo todos los ángulos Y yo me imaginaba viajando por un diamante hueco En el que los rayos se rompían en mil destellos El escritor Roger Caillois también reparó en las formas complejas de los minerales Y supo describirlos con mucho lirismo El orden y la red, el ángulo imperturbable y la recta infalible Las simetrías rítmicas como maravillas de prosodia Los armoniosos poliedros regulares, el nacimiento E inmediatamente la perfección de la geometría Todas esas estructuras parecen bosques, bosques vivos Que evolucionan de un modo extremadamente lento, pero que tienen vida Los estudios han dado resultados sorprendentes La primera conclusión a la que hemos llegado Es que la cueva se está enfriando Su temperatura desciende alrededor de medio grado cada año Otro descubrimiento muy revelador Y que yo no me esperaba en absoluto Es que la gruta ya está en contacto con la atmósfera Por eso, se observan variaciones térmicas Entre el día y la noche Las temperaturas en el interior de la cueva son un poco más altas durante el día Y algo más bajas por la noche Para Julio Verne, hundirse en las entrañas de la Tierra Equivalía a remontarse en el tiempo hasta los orígenes de nuestro planeta Todo aventurero es consciente de su propia soledad Y la cueva de Naika es como una matriz Que nos acerca a nuestros orígenes Y la trayectoria de Naika es como un barco de 예쁜 lugar Y la trayectoria de Naika es como un barco de ley 탄�ış Eldra a la cuatro y su propia soledad Y la trayectoria de Naika es como una tarea Y la trayectoria de Naika es como un barco de oro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!